Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero traer una comparativa, pero de una manera súper relajada. Hace un tiempo, una amiga estaba entre comprar dos fragancias de la casa de Mancera, que son súper ventas las dos, súper famosas, y me preguntó, amiga, ¿cuál es la diferencia de estas dos fragancias? Yo las tengo hace tiempo, he jugado mucho con ellas, las he probado, así que más o menos le di mi impresión, y me di cuenta que es una pregunta bien recurrente. Me preguntan, ¿se parecen estas dos fragancias? ¿Son diferentes? ¿Qué te parece a ti? Etcétera. Les hablo de dos fragancias de rosa de Mancera, les hablo de Roses Vanille, el famoso Roses Vanille, o rosas y vainilla de Mancera, y el Roses Gritty. Son ambos de 120 ml, ambos top ventas, ambos muy exquisitas fragancias. Esta es la presentación de Roses Vanille, su caja, y su bolsita es en un color plateado oscuro. Y la presentación de Roses Gritty, Gritty es como áspero, eso entendí yo, que es como áspero, rosas ásperas, y este es el bolsito de Roses Gritty y su caja, ya, está totalmente dorada. Bueno, les cuento, ambas fragancias son con rosas, Roses Vanille, la tengo en esta mano, y Roses Gritty me la apliqué en esta otra. Roses Vanille es una fragancia del año 2011, es de la familia oriental vainilla para mujeres, específicamente está diseñada para mujeres, obviamente su nariz es piermontal, como todas las de Mancera. Tiene como notas de salida, notas acuáticas y limón, notas de corazón rosa y azúcar, y notas de fondo cedro, madera de cedro, vainilla, azúcar y almizcle blanco. Roses Gritty, por otro lado, es una fragancia de la familia olfativa floral frutal gourmand para hombres y mujeres del año 2012, un año después de Roses Vanille, también la nariz es piermontal, y sus notas de salida son mandarina, durazno, melocotón, coco, grosellas negras y pimienta rosa. Sus notas de corazón son rosa, jazmín y flores, y sus notas de fondo son almizcle blanco, ámbar, vainilla, azúcar y benjui. Ya, vamos a partir con Roses Gritty. Les cuento que de las dos, la primera que yo adquirí fue Roses Gritty, porque es una fragancia top ventas, muy famosa. Bueno, lo más importante, Roses Vanille es una fragancia inmensamente dulce, tiene una salida muy dulce, inmediatamente dulce, casi como un almíbar, muy licorosa. Mancera no nos declara alguna nota licorosa en esta fragancia, pero se siente claramente el licor. Dice que sale con notas acuáticas, y la verdad no las puedo percibir. Tiene una frescura mínima aportada por el limón, pero desde su salida para mí lo que más predomina es el aroma dulce, como un aroma a azúcar caramelizándose en una olla, junto a un licor exquisito y muy antiguo. Una cosa como macerada, muy cálida, muy envolvente y muy cautivante. Es por eso que quizá no dice que es gourmand, pero a mí me parece gourmand, me parece muy gourmand esta fragancia, pero es una oriental vainilla. Luego cuando va secando, nos va quedando un aroma siempre dulce, pero con la aparición de la vainilla. Una vainilla para mí de repostería bastante dulce, bastante agradable, muy azucarada. Hay una rosa, una rosa que se siente, pero te podría decir que es una rosa no tan escandalosa. Aquí lo más escandaloso es el azúcar, la cosa muy alicorada y muy atrayente, muy envolvente, muy melosa, ya, como amielada, sin tener miel, pero un aroma así como pegajoso, ya. Ya, tú hueles esto y huele como una mermelada, algo pegajoso, algo carameloso, ya, muy exquisito. Maderas, realmente no le siento, al miscle sí le siento, pero ya cuando su fase de secado ya se completó. O sea, tenemos esta salida hiper dulce, demasiado dulce, con un puntito fresco, como que a esta mezcla dulce le echaste un poquito de limón, ya, luego esto se mantiene dulce, pero te aparece la flor, la rosa, ya, sigue con mucha azúcar, te aparece también la vainilla, ya cuando seca te queda en piel un aroma avainillado, con un leve toque de flores, de rosa, y con una base de almizcle, o sea, un poquito limpia, ya, pero siempre dulce, muy cálida, ya. Ese es Roses Vanille. Roses Greedy, la vamos a aplicar. Roses Greedy tiene una salida fresca, muy fresca y frutal. También sientes la rosa inmediatamente, aparece la rosa. Es como te decía, una fragancia floral, frutal, gourmand, para hombres y mujeres. A mí me parece más tirando hacia lo femenino que hacia lo masculino. Sus notas de salida son frutas como la mandarina, el durazno, el coco, las grosellas negras y la pimienta rosa. Yo te diría que se sienten frutas jugosas, se siente la mandarina y el durazno presente, la grosella roja le entrega esta cosa como jugosa, fresca, como chispeante, ya. La pimienta rosa le da un toque picocito y el coco, no lo siento como un aroma a coco típico de bloqueador solar, de bronceador, no. Es un coco suave, como una crema de coco le entrega la fragancia una cremosidad, ya. Eso para mí le aporta el coco. Luego, cuando va secando, nos dice que tiene rosa, jazmín y otras flores. Para mí, acá la protagonista es la rosa. Yo te diría que aquí hay más rosa evidente que en roses vanille, ya. Porque roses vanille es tanto el azúcar que está tan saturado de este dulce que un poco te nubla el aroma a rosa. Un poco lo tapa. En cambio, aquí se siente la fruta jugosa y luego la aparición de la rosa muy predominante, una rosa fresca como húmeda. Muy rica, muy fresca, muy natural, como si vas caminando por un paseo lleno de rosas. Ese tipo de rosas es una rosa más fresca. Roses vanille me parece una rosa ya de jarrón, una rosa ya cortada. Un poquito que han pasado más días. ¿Qué más? Roses creeddy, te decía que tiene la rosa, que se siente presente mucho más que las otras flores. Y también lo que le noto más predominancia aquí es el almizcle. Hay mucho almizcle, mucho aroma a limpio. Es una fragancia inmensamente fresca, inmensamente jugosa y primaveral, de refresca. Tiene vainilla, pero no es la vainilla tan intensa como un roses vanille. Roses vanille se caracteriza por la vainilla. Tiene que gustarte la vainilla, es una fragancia mucho más cálida. Y roses creeddy es una fragancia mucho más licuada, diría yo. Mucho más aireada, ya, mucho más... Yo creería que esta fragancia tiene notas acuáticas más que roses vanille. Porque sí, me refresca mucho. Es como una fragancia ultra primaveral, ultra alegre, chispeante, positiva, te podría decir yo. Y muy versátil. Esta fragancia, roses creeddy, la puedes usar todo el año sin ningún problema. Roses vanille, yo la uso también todo el año, pero en verano puede ser un poquito empalagosa por el tema del azúcar. Entonces, la diferencia entre las dos es que para mí, roses creeddy es más notoria la rosa que en roses vanille. En roses vanille es más notoria la vainilla. Ambas son fragancias deliciosas. Ambas son fragancias para mí que tienen una duración larga en piel. Llaman la atención, tú te lo aplicas, vas a salir y te van a preguntar qué rico tu perfume que estás usando. Me da la impresión que roses vanille es más para día, tarde, noche y roses creeddy es más para día y tarde. Eso creo yo. ¿Qué más te podría decir? Estela, ambas tienen una estela bien amplia, pero roses vanille es más pesada, más densa por el azúcar. Roses vanille es más jugosa y más fresca y más chispeante por todas sus notitas frutales tan jugosas que tiene. En cuanto a elegancia, creo que es más elegante, así como más formal. Si quisiéramos elegir una de las dos para ser más formal, yo te diría, esta es más formal. Esta es más versátil, más día a día. Para mí, siempre te estoy hablando de lo que yo pienso. Te darán cumplidos, como te digo, con ambas. Te van a dar muchos cumplidos. Son fragancias ambas muy atrayentes, atractivas. Ambas para mí son más tirados hacia lo femenino. No sé cómo quedará en la piel masculina, roses, gridi, pero me la imagino más en una dama. Y si tuviese que elegir una de las dos. A ver, creo que las dos, para mí, las dos son necesarias en mi vida. Amo la rosa, pero son rosas en distinta presentación. Una mucho más dulce, mucho más envolvente, cautivadora y sensual. Ya sensual, más adulta, diría yo. Y otra que es también sensual, pero más jovial, más luminosa, una personalidad más fresca. No se parecen. Lo único que yo encuentro que se parecen es en la rosa y en el almiscle típico de Mancera. Siendo roses, gridi, un almiscle mucho más predominante y potente que roses, panil. Necesito las dos en mi vida totalmente. No se parecen. Tienen cosas en común, pero son fragancias diferentes. Así que, si puedes comprar las dos, ideal. Si quieres elegir una de las dos, tienes que ver por qué lado te vas más. Si te gustan más joviales o te gustan más sensuales y más pesadas, más abainilladas o más frutales. Esa sería como la diferencia de las dos. ¿Qué más te podría decir? Con ambas, como te digo, me han dado muchos cumplidos. Son fragancias muy ricas. Ahora, si quieres una para irte a la segura, así como para tener para todo el año, que te acompañe a todo, que quede bien con todo, que sea hiper versátil, yo te diría compra roses, gridi. Vas a quedar como reina en todos lados, muy femenina. Pero si tú ya quieres algo más pesadito, ándate por roses, panil. Si te gusta más la vainilla y el azúcar, mucha azúcar, roses, panil. Ambas dulces, pero roses vanil mucho más dulce que roses gridi. Bueno, amigas, esa es como la diferencia que yo encuentro en ambas. Creo que son fragancias cautivadoras, como digo, muy femeninas ambas y recomendables. Si quieres empezar con la colección de Mancera, si te gustan las fragancias de rosas, son fragancias con la rosa bien bonita. Pero la rosa más presente en roses gridi que en roses vanil. Espero que se encuentren muy bien. Si tienen alguna duda de alguna de estas dos fragancias, déjenmelas en comentarios. Espero que se estén cuidando y nuevamente nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao. Chao.